¡Feliz Navidad! Los nacimientos que engalan la avenida de Bolívar a Chávez siguen siendo visitados por centenares de familias nicaragüenses y extranjeros. Este fin de semana muchos de ellos decidieron aprovechar para recorrer la avenida y así apreciar de cerca cada nacimiento que iluminan esta parte de Managua. Es bastante importante porque de esta forma podemos participar todas las familias, atraer a los niños, ellos se pueden divertir, formar y crear una unión más entre nosotros. Una diversidad de nacimientos que están acá en la avenida Bolívar a Chávez. Así es. Es bonita la participación de todas las instituciones que forman parte del gobierno, que han puesto de su parte para poder formar esta parte donde todas las familias pueden venir a recrearse. Colores navideños, música y tradición adornan y embellecen la amplia avenida, donde las familias se deleitan con los bellos nacimientos que instalaron las instituciones gubernamentales en honor al niño Dios, donde la población aprovecha para tomarse su foto. Los reglos de los nacimientos fueron así como les gusta a la población y el día de hoy andamos visitando y se mira que hay bastante asistencia de toda la población. ¿A qué aspecto de la familia de los nacimientos? ¿A qué aspecto de la familia de los nacimientos? Se ve bien bonito y instable para todas las familias y comunidades viniendo a viajar. ¿Una diversidad de nacimientos? Sí, claro, para recrear a la familia, que necesita divertirse un poco. ¿Qué le ha parecido que el gobierno de los nacimientos ponga en una diversidad de dealtar para que la población venga a recrear su foto? Muy bueno, para decirte la rutina de que la gente se devierta. Con imágenes de Justin Morales para Crónica TN8, les informó Alison Colindres. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!